Yo estoy chuki, tú no estás chuki, a tu jeba me la robo calibrando en un Suzuki Le doy pa' semillas con el jeep a las flores, donde tú no entras porque es con los tiguerrones Yo estoy chuki, tú no estás chuki, a tu jeba me la robo calibrando en un Suzuki Le doy pa' semillas con el jeep a las flores, donde tú no entras porque es con los tiguerrones Es que yo soy un tigueres, es que yo soy un gante, yo he tenido pilas de colegas y me han tirado pa'lante Ellos son chivatos en la boca, pónganle pa' que no sigan chivateando y tirando gente pa'lante Que ustedes viven de eso, pues yo vivo de esto, de decirle la verdad como a ti y a todos los frecos Que si tú caes preso en el culo ponte un yeso pa' que no te agarres y te lo, todos los presos Yo estoy chuki, tú no estás chuki, a tu jeba me la robo calibrando en un Suzuki Le doy pa' semillas con el jeep a las flores, donde tú no entras porque es con los tiguerrones Yo estoy chuki, tú no estás chuki, a tu jeba me la robo calibrando en un Suzuki Le doy pa' semillas con el jeep a las flores, donde tú no entras porque es con los tiguerrones Tú quieres saber de semillas y de las flores, donde tú no entras para con los tiguerrones Tú quieres saber de semillas y de las flores, entra pa' que tú veas que es lo que es con los menores Y aquí te prendemos y te apagamos, y si hay que matarte entonces te matamos Y si caemos preso la fianza apagamos, estamos fríos con los jueces nosotros controlamos Y si la policía nos tira que viene bajando, nos quedamos en el punto y seguimos despachando Que la luz de nosotros siempre la apagamos, y si nos quieren bala que nos tengas zarando Le ponemos dos menores en una esquina vaciando, pa' cuando ellos entran salgando y parando Pa' muertos presos y pa' presos huyendo, es que a mí no me importa que me anden buscando Yo estoy chuki, tú no estás chuki, a tu jeba me la robo calibrando en un Suzuki Le doy pa' semillas con el jeep a las flores, donde tú no entras porque es con los tiguerrones Yo estoy chuki, tú no estás chuki, a tu jeba me la robo calibrando en un Suzuki Le doy pa' semillas con el jeep a las flores, donde tú no entras porque es con los tiguerrones Yo, el cipre, y ya tú sabes que es lo que es H.M. Music, produciendo Gipre, y ya tú